Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Y homenaje hará un gran hombre Con un valor verdadero Juan Landa llevó por nombre Ahora se encuentra en el cielo Año del cincuenta y tres Nunca te voy a olvidar Fue cuando nació el amigo Y quien se iba a imaginar Que sería un gallo fino El que les iba a cantar Por los naranjos paseaba Santa Rosa y por la estrella Por ahí fueron sus andadas Siempre con una botella Porque tomar le gustaba Y brindar con damas bellas De Veracruz venía el hombre Y era de muy buena raza Donde le tocó nacer Fue en el rancho la esperanza En ese lugar vivía Con su familia adorada Sus hijos están muy tristes Por todo lo que pasó Quince de marzo fue el día Y el año era el veintidós Su padre enfermo caería Así fue que él falleció Aquí termina la historia De Juan Landa y su camino Dios se lo ha llevado al cielo Pues así era su destino Siempre será recordado Por sus hijos tan queridos Dios se lo ha llevado al cielo Porque están muy tranquilos Se lo ha llevado al cielo Cercitos Egiro hel好好